hola amigos de youtube soy ntg crafting con la voz de siempre y hoy les vengo a traer el especial de fin de año bueno quería hablar sobre ustedes que este año empezamos en youtube y que nos dieron una calidad bienvenida llenándonos de visitas y de boludeces en nuestros vídeos que bueno al principio no fueron tan buenos porque empezaba las presentaciones les voy a hacer un le voy a mostrar cómo las empecé a ver agarro un cartel itox cartel le pongas y le pongo en el tg craft presenta bueno y ahora lo que tengo que hacer es ponerme así la concha de tu hermana y ahí hola amigos de youtube soy ntg craft y hoy les vengo a presentar 10 curiosidades que quizás no sabían de minecraft parte 1 bueno comencemos y bueno y de ahí pasamos a lo que serían las presentaciones así pero vamos a hacer claro poníamos ntg crafting poníamos o sea que no para no para y danosa soy un manco escribiendo bueno y vamos a hacer como si estuviera de no y ser no porque como en ésta Y vas el himno a reemplazarlo En esta presentación Para un cachito Que es un carajo Me importa Jefe, me cago ratón Chata Ricardo La concha de tu hermano este teclado Señores y señoras Mi teclado tiene daño Mi teclado tiene problema Bueno Y hacemos las presentaciones así Hola amigos de Youtube Soy NTGCrafting con la voz de siempre Y con Y hoy les venimos a presentar un nuevo video especial de fin de año Bueno Y una vez que pasamos de eso Empezamos a hacer las presentaciones así re cualquiera Por ejemplo Hacíamos así, a ver Hola amigos de Youtube Soy NTGCrafting con la voz de siempre Y hoy vengo a presentar un nuevo episodio de la serie Survival Y salía así re loco Y bueno, etc Y bueno La verdad que para mi Y para Dinovice Para GaseNuno fue un gran año en Youtube Yo recién empiezo Y hacía videos antes Pero nada que ver Y bueno Lo que quería Era agradecerles a todos por su apoyo Y bueno Y que obviamente vamos a seguir Por las pocas personas que nacieron Y como este especial tiene que ser cortito para si me lo sube el PC Voy a hacer algo muy especial que les va a encantar Ah Ripi, ya se ve el mecanismo desde acá Si, no? Bueno A ver pa' Te veo Bueno Esta es la última presentación del año Si, no pero antes Piñe que ha hable Orlando Quiñe que hable Cuando el señor Esta es la última presentación del ise Feliz año soft Feliz año Y bueno, espero que les guste, y ahí tienen, NTG Crafty, para la prosperidad y para el siguiente año. Nos vemos, suscríbanse si les gustó, y mañana arrancamos con nada, porque mañana de miércoles me da por los huevos. Así que el jueves arrancamos con dos, o el sábado arrancamos con la serie survival de vuelta en el capítulo que terminamos el castillo. Bueno, espero que les haya gustado, adiós.